Subí por las escaleras. ¿Y el elevador? Venía llenísimo y con la caspa que me salió, nadie se atrevería. No sé. ¿De veras? Es Head & Shoulders. Con un shampoo regular la caspa siempre regresa. En cambio con Head & Shoulders ya no hay caspa. ¿Y qué disolencia? Viene lleno. No importa. Head & Shoulders cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso.